Poda del cafetal La poda tiene la finalidad de favorecer el desarrollo de la planta y aumentar la producción. Consiste en la eliminación de las partes mal formadas, improductivas o con problemas fitosanitarios. La época de poda depende del estado fenológico del cultivo, pudiendo ser después de la cosecha o antes de la floración. Depende también de las condiciones ambientales, como menor intensidad de lluvias o fases lunares. Para evitar la transmisión de enfermedades a través de las heridas causadas en la poda, se recomienda la desinfección de herramientas, mediante la aplicación de cloro comercial o alcohol en las herramientas de poda. Poda de formación El propósito es modificar el tamaño, número de ejes productivos y la forma de las plantas, para lo cual se realiza el despunte y agobio. El despunte es eliminar la yema apical a las plántulas del vivero o cafetos recién establecidos. El agobio se aplica a plántulas pasadas de la época de siembra para inducir el crecimiento de más de dos ejes productivos. Poda sanitaria Consiste en limpiar a las plantas, eliminando partes del talio, ramas o boleaje afectado por problemas fitosanitarios. Poda de producción La finalidad es darle a las plantas de café las condiciones vegetativas para favorecer la floración, fructificación y cosecha. Debe realizarse sistemáticamente durante la vida de la planta. Esta actividad incluye dos prácticas. El agobio y la recepa de plantas cuya capacidad productiva ha disminuido de manera considerable. El agobio se realiza a las plantas con producción decadentes, inclinando los cafetos con una piola o gancho para inducir la emisión de nuevos brotes en la parte basal, que posteriormente deben seleccionarse de dos a cuatro talios y eliminando la copa vieja. La recepa es una poda que consiste en cortar el talio para inducir la emisión de brotes. Este proceso se conoce como rehabilitación de cafetales. Protección de heridas Los cortes y heridas realizadas en los cafetos deben protegerse colocando pasta cúprica, para evitar el ingreso de patógenos que pueden ocasionar la muerte de la planta. La pasta cúprica se elabora a base de fungicida cúprico y cal agrícola, es decir, seis partes de cal y una parte de sulfato de cobre, y el agua necesaria para formar una pasta que se aplica con la brocha. Rehabilitación de cafetales La rehabilitación se aplica a aquellos cafetos mayores a 8 o 12 años de edad, cuya producción haya disminuido por agotamiento del tejido a causa de la constante cosecha. El objetivo de la rehabilitación es recuperar la capacidad productiva de un cafetal, manteniendo de manera constante el nivel elevado de productividad del cultivo. Una de las mejores formas de rehabilitar un cafetal es mediante la poda de recepa. Eliminar las ramas y descopar los cafetos con baja producción. Cortar el tallo del cafeto a 30 o 40 centímetros del suelo. El corte debe ser ligeramente en bisel y liso. Después de tres o cuatro meses, realizar la selección definitiva de brotes, dejando de tres a cuatro tallos que se constituirán en los nuevos ejes productivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!